A sacar la pelota Guido. La pelota la mete Poncio para Solari. No podía Piscini, se cierra Cavenagui, va al centro, va y está... ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Cavenagui, señores. A los 21 minutos del primer tiempo, que recuesta, ¿no? Señores, River 1, Independiente 0, Cavenagui lo hizo. Y ahí está el eterno Cavenagui, para convertir para River en un partido muy entretenido. Va a salir la pelota desde muy atrás, jugada por River. Y ahora sí se alarga. Y allí el centro. Y el defensor que falla. Y Cavenagui, que tanto se retrasó en el partido anterior cuando jugó como titular. Aquí no falla, porque está donde estuvo siempre. En el medio del área, allí cerca del arco, para convertir, se juzgó feo el segundo central de Independiente. Martínez. Rebota en dos de Independiente, en Rodríguez y en Albertengo. Y ese es Valanta. Ahí está el gol del Negrito. ¡Sí! ¡Uy! No se puede creer. Señoras y señores, se terminó el primer tiempo y merecía hacer gol. Valanta. Gana River. 1-0. Gol de Cavenagui. La pelota de Mancuello. Va para Albertengo. Pesila. Solari. Mallada. Mora. La puede cuesta. Mora. Gol. Lazo de River. Lo hizo Rodrigo Mora. A los 8 minutos del segundo tiempo, sacó una de brasileño. Señores, River 2. Independiente 0. Mora lo hizo. Se quejan la mayoría de los jugadores de Independiente. Entre ellos Mancuello, que está imparable ante Rapalini. Mora gana. Creo que aquí está la queja. Qué golazo que convierte. Le mete la pelota maldada. Pero se pasa. Cuesta. Mora gana bien la posición. Y después le apunta al palo. Y lejos de la mano del arquero. Gran gol de River. River tiene poder de fuego. Y lo recuperan en este partido. Y con Mora en la cancha, todavía tiene poder de fuego titular. Le gana Independiente 2 a 0. La pelota es de Valanta. Sí. A la cancha el número 5, Pelot. A recuperar Poncio. El envío largo para Urribarri. Ahí está Urribarri. Ataca River por otro. Viene Piculichi. Dejó correr. Pero se la llevó de rebote Piculichi. El toque viene y está. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Mayada de arremetida. 28 minutos, señores. 3-0 River. Entrando por la izquierda, el uruguayo que hace su presentación en River, convierte en un partido que comentábamos hace un ratito nada más. Estaba liquidado después del gol de Mora y cuando ya Independiente estaba 10 contra 11. Ataca River por la izquierda. Allí también se equivocan los jugadores de Independiente. Es un rebote del jugador de Independiente. Mayada le pega como viene. También con la cara externa. Urribarri es el que la trae. La mete al medio. ¿Se la lleva Piculichi o es toque del de Independiente? Se la lleva Piculichi. Para mí el toque de Piculichi. Estaba adelantado Mayada. Sí, sí. Pasado. ¿Graneviter o Poncio para ese partido? Para mí Graneviter. Ahí va Gutiérrez con Mora. Buena de Mora. Urribarri. Mayada que va. Centro de Mayada está el gol. Piculichi, gol. Gol de River. Lo hizo Piculichi. Señoras y señores. 4-0 River. Contundente River. Preocupante la saga de Independiente. Almirón va a tener que trabajar muchísimo. Allí anota a su colaborador. Por supuesto que está preocupado. Que tiene todos los detalles. Un trabajo que River hace con eficacia. Lo desequilibra por afuera. La tira adentro y por adentro. En este caso hay mucha gente sola. Como estuvo Cavenagui antes. En este caso Mayada. Mora que se da vuelta con tranquilidad. Piculichi le pega como Pancho por su casa. Convierte el gol. 4-0. Y Mayada se va de la cancha. Sí, señores. Pide acá a Vizcay y Gallardo que salga del campo de juego del uruguayo. Una molestia. Se toma la parte interna. En los autores, ¿no? Sí, el aductor derecho. Mucho, ¿eh? A Gutiérrez. Así Pisculichi. Un ribarre. El toque para Valanda. Pisculichi. 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 La componcio, señores. Cuando Fernando Rapalini marca el final del partido. River goleó 4-0 independiente. Y la Copa de Oro es del equipo millonario. A Cavenagui le entregan la Copa. Así están los muchachos de River. La Copa de Oro es de River. El señor Albino Valentini. Ahí está. La Copa que levanta Fernando Cavenagui, su capitán. Y el trofeo para River. Sí. Una foto que va a ser tapa de los diarios, de muchos de los diarios mañana en la Argentina, ¿no? Sin duda. Así están los muchachos formando. Quedándose con el trofeo. El equipo de Marcelo Gallardo.